Porque muchos jugadores, no solo los argentinos, sino de todas las selecciones, han tenido pocos entrenamientos con sus equipos, vienen con pocos minutos. Intentaremos seguir manteniendo el nivel, que el equipo siga en la línea en la que estamos e intentar terminar esta doble fecha de la mejor manera. Estamos en una posición interesante y queremos continuar así. El proceso del capitán es en base al equipo que salimos mañana. Es importante que el jugador que lleve la cinta sea un jugador en el cual el equipo se sienta representado. Tenemos un montón de jugadores que así lo hacen y dependerá del equipo que salga a jugar mañana. Recién hoy íbamos a hacer un entrenamiento ya pensando siempre en Chile. Ayer pudimos hacer algo, pero faltaban algunos jugadores todavía que no estaban en condiciones. Así que hoy ya definiremos todo. Y lo de las camisetas, bueno, cuando no ha estado Leo creo que a veces la ha usado Ángel Correa. La gente que no ha estado con nosotros, en otros partidos también ha estado, no ha estado y no recuerdo quién. Pero bueno, no es un inconveniente. Sabemos que la 10 tiene dueño, la que no tiene dueño es la 11, ahora mismo. Y esperemos, nosotros tenemos más o menos una idea de quién la tiene que llevar, pero vamos a decir recetivo y ojalá así sea. Es una camiseta que le voy a dar mucho cariño. Y el homenaje a Ángel, bueno, es merecidísimo. Ya lo dije un montón de veces, creo que él merecía un homenaje de su gente, con su gente en Argentina. Y así lo va a tener. Creo que ha sido un futbolista para la sección, todavía así bien activo, de los mejores de la historia. Y ha dejado un legado incorrable. Creo que todos tienen que, de alguna manera, agarrarse en lo que él ha hecho. De no rendirse nunca, de no darse por vencido, de pasar momentos complicados y aún así seguir. Porque de esto se trata un poco la vida y el fútbol. Entonces ha dejado, más allá de los títulos, un legado incorrable. Y además de eso, es un chico espectacular. Porque eso hace que todavía sea gigante más todo. Cuando a lo mejor no tenés esa ascendencia en un grupo y todavía es a lo mejor. Pero él es un chico increíble y ha demostrado en cortadas ocasiones todo lo que vaya. Así que esperemos que la gente lo disfrute el tiempo que esté ahí en el estadio y merecidísimo.